Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, yo soy Framer88 y en esta ocasión les estoy trayendo un gameplay de Black Ops 2 Domination and Raid y este es el segundo round y el primero no lo traje porque fue un poquito, no sé, no es que haya sido aburrido o lento, me fui, creo que fue como 13-5 si vieron el score ahí al principio, 13-3 o 15-3, algo así fue, la cuestión es que quería traer un video que no fuera tan largo y como el juego no fue bien, este round también pues quedó bufiado pues dije déjame traer el segundo round nada más de este jueguito de Domination y si se dieron cuenta, yo usualmente hago eso de guardar los scorestreaks del primer round para el segundo round, a veces lo hago como que por cuestión de asegurarme un poquito, como que tener algo guardado para el segundo, no sé, asegurar la victoria, o asegurar que ganemos el juego, a veces ya en estos juegos llegamos como que una ventajita chévere que dudé mucho que perdiéramos el juego, pero uno nunca sabe, siempre me da esa manía de guardar scorestreaks del primer round para el segundo, no sé ustedes que hagan, pero a mí siempre me gusta por lo menos guardar algo y quería comentarles algo en este gameplay, dos temitas rápidos, el primero es los ID, que ID piensan usar para el Playstation 4, me imagino, no sé como sea porque no han dado detalles sobre eso, pero me imagino que será un network nuevo, no creo que sea como que los mismos ID de Playstation 3, usarse para el 4, no sé, si eso ya está dicho o está confirmado en algún lado, pues disculpen mi ignorancia, no lo sabía, si ustedes saben algo al respecto sobre eso, me lo dejan en los comentarios, pero de no ser así, de tener que hacer ID nuevo, ¿qué ID piensan poner? Yo por lo menos, pues yo hice el framer porque no encontré nada con Charlie, con el nombre Charlie que me gustara en aquel momento, pero ya me acostumbré tanto, o sea, Charlie es como que el apodo que mayormente la gente me dice, ¿verdad? Pero ya en cuestión del gaming, como que ya me acostumbré tanto a lo de framer, que yo creo que buscaría en el Playstation 4 algo con framer, no sé si sea igual que aquí, framer 88, o framer pelado, o the framer, o the framer 88, no sé cuál variación de framer, pero me imagino que algo relacionado con framer voy a poner en el ID, pero esa era mi pregunta, como que ustedes piensan usar exactamente si es posible el mismo ID, variarlo un poco, cambiar completamente el ID, algo completamente diferente, que no tenga que ver nada con el ID que están usando ahora, no sé, era esa preguntita que quería compartir con ustedes y que ustedes me dijeran más o menos qué piensan hacer, o si es que no piensan volver a comprar otro Playstation, o sea, no cambiar al Playstation 4 y quedarse, cambiarse a Xbox, no sé, coméntenme eso aquí abajo en los comentarios Y la otra cosita que quería comentarle gente, antes de que acabe el gameplay, que ya está por terminar, hice un canal secundario, en ese canal secundario pues va a ser Zero Call of Duty, va a ser gameplays de juegos, de muchos juegos que tengo, que quiero compartir y nada, voy a dejar el link en la descripción, ya está el primer video en ese canal, es de Prince of Persia y voy a seguir subiendo varios gameplays de ese juego en específico porque quiero ver si lo puedo terminar en ese canal y esperen eso, con muchos gameplays variados, pero nada, más información pues vayan a ese gameplay que está ya en ese canal, lo voy a dejar en la descripción Nada, espero que les haya gustado el video, el comentario, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!